a ver primero ya les vengo dando esto para mí esto es lo para mí esto es lo más importante entendiendo la oferta y demanda saben de lo que les doy sobre la oferta y demanda un mentor mío él gastó alrededor de 30 mil dólares solo el curso de oferta y demanda solo el curso de oferta y demanda pero hay que entenderla bien y ya les dije ustedes ya deben saber y como me dijo Eric ustedes ya saben hacer soportes y resistencias la semana pasada me preguntaron cómo hago el soporte y resistencia y me sorprendió que ya deben saber sí pero aquí va ya en los videos anteriores he ido marcando por qué razón voy marcando porque miren va respetando eso va respetando o sea no se salva sí sí pueden ver mi pantalla ¿verdad? échenme un mensaje listo buenas entonces voy marcando si ustedes ven esto esto de aquí o sea donde el mercado más respeta estos de aquí esas mechas o puede ser incluso hasta el cuerpo de la vela mismo respeta ¿por qué yo le pongo aquí? porque esto son noticias a veces estas noticias comen los stops digamos o sea digamos ah el mercado ya me dice me dice la direccionalidad como nosotros estamos acostumbrados a 30 pips máximo 30 pips no dejo correr más ah me topo no pasa nada espero otra entrada entonces ¿qué hace la oferta y la demanda? acumular coger gasolina como en un carro ¿no? para andar que necesita gasolina así es el mercado y esto es lo mismo entonces ¿qué pasa? al momento que hace estos tipos de rompimiento esto también es esto también es para comerse stops en esta parte de aquí 14 de enero se regla ah bueno siempre siempre hace esto el mercado entonces yo tengo esta parte de acá arriba que lo voy a escribir esto lo llamo demanda y esto de acá lo llamo oferta los que vinieron a la exposición de la feria también vieron sobre eso les expliqué un poco entonces el mercado cuando hace este tipo de acumulación hay a veces que hace esto de aquí se llama manipulación acumulación pero se come los stops y expansión a esto se le llama power of three poder de tres acumulación aquí en este sentido manipulación normalmente la manipulación lo hacen acá abajo para amagar que se va abajo y después la expansión poder de tres acumulación expansión y aquí hizo su retroceso aquí no hubo como decir tanta manipulación pero yo quiero que ustedes vayan viendo en este caso porque las zonas esos movimientos si yo veo esto yo les explico sobre la oferta y la demanda es para que ustedes vayan afinando la vista si ustedes encuentran esto así es porque el mercado está acumulando y va a hacer un movimiento puede ser a la alza o puede ser a la baja llegó aquí miren lo que acá arriba hasta acá hasta aquí aquí llegó un precio de de oferta precios de descuento entonces entonces que abrió todo lo que es todo lo que es siempre que el mercado se queda aquí y ya no me pasa más de más de esto el 61% yo primero espero que me haga o sea que me pase para qué para poner una orden pendiente los que dejaron la orden pendiente en en euro dólar alguien dejó la orden pendiente estuvo bueno cumplió ese parámetro la semana pasada entonces aquí está precios de oferta niveles dotes ya saben ustedes niveles dotes dejo que una orden pendiente para que el mercado haga su cometido ahora un análisis general fibonacci el primer fibonacci niveles dotes los niveles dotes cae a donde está la acumulación hasta acá me puede caer y de ahí cuando el precio esté por acá si es que el precio se llega hasta acá ustedes ya pueden ver lo que forma los patrones las huellas que deja las huellas que deja el mercado ya utilizamos un fibonacci ahora utilizamos nosotros acá el fibonacci de me llegó el 61% y el rally dice que normalmente el mercado me puede llegar a estos niveles 150 hasta 161 si utilice dos fibonacci 1 por eso son retrocesos de fibonacci que quiere ser para si el mercado me coge esto y me hace el retroceso entonces que pasa aquí el mercado puede hacer cualquier cosa si puede hacer así una doble B y luego sale y se fue o si no puede hacer este este tipo de movimientos llega y va hace esto hace esto hace esto se fue si cualquiera de esos puede hacer yo ya les indiqué y ustedes ya están pila si es que no han visto los videos anteriores véanlas por favor síganlas viendo siga practicando entonces digamos fractalidad borro necesito siempre visual visual necesito yo consejo sano visual entonces aquí se puede producir una acumulación como ya les dije el mercado es igual o semejante cuando me quiero ir a largos puedo dejar una o dos operaciones abiertas me voy a largos si es que me quiero ir a largos si no digamos me topó esto el mercado y no puedo dejar 176 pips todavía no está bastante está bastante está bastante sigamos bajando de temporalidad y ustedes ven mira aquí que ven aquí se le ven se le ven esto un tipo de acumulación entonces yo aquí puedo poner una orden pendiente vamos allá arribita para irnos veamos tenemos que hacer necesito menos listo ahí podemos tener una orden pendiente nos podemos ir 1 1 a 3 si se carmen uniforme a ver déjame ponerle bien me gusta y de ahí listo dejemos una orden pendiente allá eso nos podría topar hasta la otra semana precio de entrada lo que es el nivel de beneficio y stop si tomaron un screenshot pueden copiarlo o pueden apuntar precio de entrada en este caso que sería pero en este caso sería by limit si están llevando el son o estoy muy rápido listo ahora vamos aquí vemos en este caso en este caso niveles dotes tenemos otros niveles como baja el mercado pero ya no baja más baja pero vamos a hacer esto yo pienso que sería ahí esta orden este quisiera poner una orden pendiente pero vamos a arriesgarnos vamos a arriesgarnos hay mucho ya vemos que pasa aquí todavía necesita reaccionar el mercado pues el que baje suba se vaya o si no aquí acumule y se quede a ver veamos 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 el precio de aquí que sería que sería aquí a ver ustedes chicos si ya están despiertos a ver díganme que sería aquí que orden pendiente pondría yo aquí salí eso ya les pongo ahí precio de entrada precio de beneficio y stops no mucho no me fuera yo todavía más arriba todavía no pusieron ballestron no me arriesgaría poner o sea para para criterio ya hagan otro screenshot pueden ponerlo listo ya ya vamos dejémosle ahí en 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 el euro se acuerda que dejamos esta orden pendiente ahí lo dejamos ver y miren 26 pip y ni siquiera nos topó el el stop quien dejó esa orden pendiente y fue bastante solo en hasta 70 nadie dejó esa orden pendiente y verán que me estaban exigiendo ya me estaban hablando cerraste enseguida si no pasa nada o sea no no pasa nada yo les les quiero contar algo digamos cuando a todos nos pasa no a todos porque yo siempre por recomendación y recomendación también de mis mentores máximo a riesgo 30 pips máximo 30 pips entonces yo voy 1 a 1 o sea normalmente pongo pongo un 3 a 1 mirar normalmente yo dejo un 3 a 1 ya y les doy estos tips a ustedes para que para que no cometan errores si lo que uno este cometió errores anteriormente y a veces no tenía un mentor entonces cuando va el mercado un 1 a 1 digamos por ahí subió y subió un 1 a 1 que hago subo abre el precio de stop sube el precio de entrada el mercado sube hace esto y sube ya va un 2 a 1 entonces cuando yo le veo que el mercado a veces un 2 a 1 ya comienza a agotarse yo cierro un 2 a 1 pero cuando veo que todavía hay oportunidad yo me voy al 3 a 1 ¿por qué razón? hay veces que llega un 2 a 1 y el mercado se quedó ahí y topo el precio de entrada se quedó y después cumple el cometido normalmente sabe haber esa manipulación pero ese es mi consejo así se llena el chanchito así se llena el chanchito entonces este precio de entrada Washington lo hizo que bien me hizo caso a ver acá yo vería cerremos esto de aquí un mercado aquí ustedes ven que ya se agota está haciendo como algunos los llaman canales puede ser que baje despacito no sé cómo vaya pero tal vez otra vez nos llegue hasta acá para después seguir su bajada puede que haga su bajada un ocho veamos vayan despacito no se dejen llevar no se dejen llevar por la avaricia a ver Washington yo gané pero se gané cerca 400 que bien que bien Diego operación y venta y va bien hasta ahora ya se para que bueno veamos qué pasa porque sí o sea es a la venta necesito saber cómo va el mercado es igual o semejante puede que me haga esto no soy Nostradamus pero yo voy viendo el seguimiento del precio y como ahorita también está en noticias el precio está muy muy paralizado entonces está moviendo despacio lento los que van cogiendo van despacito podemos dejar esta orden abierta o sea una orden perdón un selimit aquí están los parámetros pueden poner ahí selimit apúntelo tome un screenshot sí ya lo apuntaron dígame que sí yo quiero hacer una pregunta este algunos todavía se les hace difícil hacer entradas cuéntenos nomás con confianza no pasa nada ya este pero yo te felicito Verónica lo estás dominando o sea lo estás dominando sí eso como dice Diego en ocasiones pero es cuando no veo oportunidad eso es cuando el mercado no les da alguna visión o algo no operen no operen si ven algo que no digamos ustedes ven cualquier cosa y no ven o sea digamos digamos algunos operan con indicadores y si no les cumple eso los indicadores no entren no entren sí a veces el mercado ya se queda ahí ahí después uno dice y qué hago será que entro entro a compra del mercado sube y baja entra ventas el mercado sube sí y hace eso ya cuando entren al mercado ya les estoy dando esos tips ahí en su cuaderno apunte cuáles son los tips el el uno a uno sí eso por favor esto que dice Diego ansiedad al principio uno quiere operar a cada rato sí por eso tuvieron muchos problemas desde el principio ya querían operar y eso no se hace no se hace yo ya controlo esto yo ya controlo esta ansiedad sí yo o sea no si yo no tengo una oportunidad hoy me comió los stops no pasó nada no pasó nada me comió las ganancias de la semana pasada no pasó nada el mundo no se acaba pero recuerden esto si el mercado se comió los stops para la otra semana Pax hay entradas hay entradas yo perdí el 1% de la cuenta me gusta más trabajar con con porcentaje no trabajen con números porque a veces unos dicen unos tienen cuentas grandes unos dicen se me fue 2 mil dólares ay perdiste 2 mil dólares por ahí otro dice no solo perdí 20 dólares no más pero esos 20 dólares es porque tenía un capital pequeño entonces siempre trabajan con porcentajes no se asusten sí entonces esa es la cuestión yo estaba trabajando con una cuenta de estoy trabajando ahorita este trabajé con una cuenta de 5 mil dólares sí entonces ya se imagina ahí el 1% entonces esa es la cuestión o sea despacio no se apuren a ver el consejo vayan los que ya leyeron o no leyeron este escuchen en youtube debe haber el audio trading en la zona sí escuchen trading en la zona escuchen ese sí lo estás leyendo que bien sí cualquiera de los dos hay personas que están trabajando y no pueden leer escuchen sí no pasa nada pero háganlo háganlo yo ya les comparto mi experiencia sí vayan despacio ahorita no importa si no gana no importa sí porque si ustedes van detrás del dinero ahorita se les va a espantar como yo les conté anteriormente ¿qué hice yo? yo hacía yo este como me di cuenta cuando ya como este hacía buenas operaciones cuando les subí o sea una cuenta de 20 dólares y lo subí casi a 300 ya les conté eso ahí me di cuenta que ya podía dominar mis emociones cuando yo hice eso ya la otra semana dije ah ya no hago ya no hago nada los cojilos saqué sí el a ver ya les escribo sí cojilos saqué y ya incluso me fui ahí a gastar en comida y a ponerme una decisión porque ya estaba estresado trading en la zona ya dice estás intentando deslegar los 100 con la cuenta de 8 dólares ya no pasa nada no te preocupes es lo normal yo me acuerdo que cuando ya quise trabajar con cuentas grandes yo abrí una cuenta demo de 10 mil dólares las quemé las tres cuentas de 10 mil dólares pero ya después cuando abrí otra esa la subí cuánto la subí 18 mil dólares 80% la subí entonces esa es la cuestión si escuchen trading en la zona por qué razón porque esa les dice les dice miren la cuestión es de que si quieren llegar a ser exitosos tienen que practicar las cosas no vienen solo si practiquen que bien huasito entonces esa es la la cuestión sean siempre constantes esta de aquí parece que ya se activó esta hora ¿se acuerdan que veníamos haciendo estos análisis desde la semana pasada? vean cómo es entonces ahorita ya solo es este rango bulla que uno les dice en rango bulla yo les digo acumulación entonces esperemos a ver qué hace si hace si hace esto pero si tenemos aquí mucha acumulación y acá también entonces puede ser de que llega arriba se come coge a precios de oferta ¿se acuerda que yo hice esto? eso André dice el libro sabe los errores que que ya claro o sea esa es la cuestión este escuchen escuchen a los traders que que ya han pasado a los traders que son consistentes para que ustedes no cometan esos errores si que ustedes no cometan eso y como les digo o sea yo les me gusta a mí me gusta impartir clases a mí me gusta impartir clases a mí me gusta impartir clases porque yo estoy en constante educación sí sí pero ya el el si alguien tiene el audiolibro el audiolibro por favor compártanlo en el grupo en 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 el youtube aunque ahí mismo o sea no te compliques solo coges ahí trading en la zona audiolibro y ya te sale o sea no eso no te preocupes sí entonces esa es la cuestión y justo estaba estaba conversando ahorita de los chicos que tengo los nuevitos estamos casi como 40 o sea de lo que es un cambio muy muy drástico es un cambio muy drástico o sea de dar pocos chicos yo antes este impartía clases a pocos chicos o sea tenía que ser uno dos así pero ya tener a más chicos es un poquito complicado porque unos ya quieren operar ya ya quieren otros si tienen paciencia otros practican entonces eso es lo complicado tener una metodología para todos pero como yo les digo tengan paciencia tengan paciencia ay 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 a ver tenemos el tenemos el oro yo pondría un salimit por acá ahí pusieron un cuarto no más ahí pusieron si le ven a ver pongámosle precio de entrada precio de stop y precio de entonces ¿cuál es? este es un salimit con un sal stop analizarle con un sal stop ya este el ¿se acuerdan cuando yo les dije que cuando yo entro en cel stop a ver déjame ver cómo está el mercado primero mira aquí todavía no me da ningún patrón no me da ningún patrón para decir de de que ya entro una porque estamos en estamos en ustedes están viendo que hay noticias y como el oro es muy volátil no quiero que ustedes arriesguen dinero pero después me vayan a hablar y vayan a decir que no les doy entrada no es eso no quiero que arriesguen mucho digamos a ver miren si ven esto complete esto si le van ya hagamos esto hagamos esto pueden poner una alerta de sus metatrader se rompe esto me voy a compras sí ya un 2 a 1 no más ahí apúntelos en clean shop y si rompe abajo ya dame un chance que apurado Washington ya ya espérate un ratito ya ya te ayudo ya entonces tax stop beneficio y precio de entrada listo ya copiaron ya si rompe abajo no me fuera mucho ahí está ya y si rompe abajo vámonos así que más un 2 2.5 no más no más no más no mucho no más tengan mucho cuidado en esto ya les digo ahorita yo supero pero con lo taje bajo no vayan más porque se está comiendo los stops se está comiendo los stops a ver 2.5 listo ya listo puede ser que haga esto puede ser suba y comienza a bajar pueda para después llegar a estos digamos si yo cojo Fibonacci y si me queda hasta para acá arriba entonces ya tengo que niveles donde podría ser yo arriba y empezamos el mes de febrero con profits si solo manejando Fibonacci no les no les quiero estresar más con más conocimiento con conocimientos avanzados porque se me van a confundir bastante a ver veamos si me cumple esto podemos hacer esto pero ¿Qué será? no les recomiendo poner esto este sería un by limits by limits a ver en el oro en el oro yo si le opero con desde 0.01 hasta máximo 0.03 no más no más porque el oro es muy volátil y mueve muchos pips si y este eso digamos es como el índice el Dow Jones si si ustedes ponen con 0.05 se les va la plata y así algún retroceso grande se les va entonces no es recomendable este ahí se pierde se pierde no no quiero que ustedes pierdan el pano el dinero si copiaron esto este tenganle mucho cuidado ustedes lo pueden y ustedes lo lo pueden poner o si no esperan a ver si hace algún patrón y en base a ese patrón lo entra pero bueno copie háganle un screenshot listo listo ya no tengan miedo no tengan miedo por qué razón porque este si queremos si queremos aprender algo nuevo tenemos que arriesgarnos a todo siempre y yo siempre he sido una persona que me arriesgo a todo siempre me arriesgo a todo ya a ver entonces detengamos la grabación de acuerdo a todo no